Se queda mucho, vamos, es como... Mira, te la voy a colocar para ver si intentas el 147. Pues eso. Empieza a sumar John Higgins. Llega un punto de inflexión siempre donde, vale, estás luchando, estás jugando, e intentándolo, y en el que, en ese punto de inflexión es como un punto de ya no retorno, ¿no? Ya la partida se ha puesto de otra forma, no como tú quieres. Y este puede ser el momento, ¿eh? El momento en el que se juegue más a lo que quiere John Higgins, que se defiende perfectamente jugando al snooker táctico, pero que cobra mucho más ventaja cuando juega a otro tipo de snooker, a uno más ofensivo. En el caso de jugar, por ejemplo, contra Japtran, quizás un snooker más táctico, si le convendría al amigo John Higgins. Es que depende del jugador contra el que te enfrentes. Cuando tienes en contra a un jugador como Gerard Green, sin un gran brazo, con un buen concepto táctico de la mesa, y que no es un gran recuperador de bolas desde lejos, sino más bien un trabajador de la mesa para encontrar una oportunidad, que es un concepto muy diferente, pues a John Higgins le interesaba una partida más trepidante. Perfecto, perfecto. Bueno, tres-tres, ¿no? Sí, sí, tres rojas, tres negras. Seguimos. Lo digo porque cuando juegan Ronnie, Marcel B., John Higgins, y vaya a meter a otro jugador, que algunos dirán, sí, Tepchaya Unnut, que es un especialista en este tipo de cosas, y empiezan así, el 147 puede existir, puede estar ahí. Ahora se ha colocado a esa roja, que es un poco más delicada. Lo va a buscar, ¿eh? Lo va a buscar, si puede. Ahora todavía está pensando, está pensando en el 147, pero en la posibilidad de abandonar, si la cosa se complica, y buscar una bola azul o una rosa. Pero va a llegar un momento en el que ya va a pensar solo en el 147. Si llega con posibilidades a los 70 puntos, 60, donde ya tiene prácticamente garantizado el máximo, pues eso. Y fíjense, ahora va a tomar una determinación. Se va a jugar la bola roja arriba de retroceso, forzando un poquito para seguir buscando negra. Esto es una declaración de intenciones. Vamos, una declaración, vamos. Es que ha visto la mesa y ha dicho, esta es la mía. Sí, tengo otras bolas, pero esta es la bola. Las demás me llevan hacia arriba, hacia la azul, hacia la rosa. No, no. Porque lo más complicado, el momento crítico, uno de esos momentos críticos. Yo siempre digo que en un 147, normal, tienes dos o tres momentos críticos. Uno de ellos es la ruptura. Otro, la gestión de bolas difíciles o alejadas, como es el caso de la roja que tiene arriba. Esos son dos momentos. Y el tercero, el inesperado. El que tú no sabías que te iba a pasar. ¿Esa bola pasa a tronera central? ¿La has mirado antes? Pues tiene que ser que sí, porque la ha colocado. Yo me fío de John Higgins, más que de mi ojo. Vamos. Y ustedes harían también bien, fiándose más de los ojos de John Higgins, que de los míos. 49. Y con esta bola se puede colocar con 56. Seguimos. 7-7. 56. Bueno, y Gerard Green allí diciendo, bueno, yo que he venido aquí a hablar de mi juego. ¿Qué diría alguno, no? De mi juego táctico. Bueno, pues, toma. Un jugador, Gerard Green, que desde que es profesional, desde 1993. 64. Su mayor break es 144. 64. Este golpe es quizás uno de los problemas que podía tener, ¿no? Ahora, yo creo que solo le quedan dos problemas. Problema número uno, la roja de arriba. Problema número dos, saber si esas dos rojas que están a la izquierda pasan entre ellas. Uhhh, error. Este es el error inesperado. Bueno, tiene solución. Afortunadamente, para todos, yo creo, porque el frame ya está terminado. Todos los que, todo lo queremos. Yo creo que hasta Gerard Green quiere que haga 147. Y además, hasta interesado, ¿eh? Porque cuando un jugador hace un 147, luego juega peor. Que se lo digan a Ronnie O'Sullivan en ese campeonato del mundo donde se marcó un 147 y acabó perdiendo la partida con Marco Fou. Es que siempre me acuerdo de esa circunstancia. Bueno, pues ya tenemos que hablar de posibilidad de máximo. Con, bueno, pues con, ¿cómo se dice? Con fundamento, que diría algún que otro cocinero. Bueno, pues está buscando su noveno, su noveno máximo. ¿Lo va a conseguir o no? No, 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 ni, 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 ni. ¿Qué? Digan, manifiestense. Ya saben que le seguimos puntualmente en Twitter. Y está habiendo, pues de vez en cuando, está habiendo 147 máximos. Lo que pasa es que es también difícil porque hay ocho partidas, solo tenemos una ahora mismo en televisión y otra en el Sport Player. Las dos opciones. El resto de las partidas se disputan sin cámaras. Otra bola más. Bueno, Centena, primeros aplausos. Tiene que recibir tres tandas de aplausos. Que van a ser dos porque se van a juntar, ¿no? La del 147 y la del frame, ¿no? ¿Dónde queda? ¡Oh, qué bolón! ¡Madre mía! ¡Ah, un poco largo! ¡Un poco largo! Lo ha visto antes John Higgins que yo. Ya saben, fíjense de él. Un poquito largo. Solución tiene. Pero tiene que emplazar muy bien esa bola. El otro problema habitual, el de la bola lejana. Vamos a ver, porque ahora solo le sirve. ¡Uf! 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 Sacar la bola. Van a la 12. Y lo mejor es decir, ¿cómo rayos lo vas a hacer? Bueno, por presión. Vale. No tiene salida, no le ve salida entre las bolas. Va a jugar por presión. ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Para, hombre! ¡Para! ¡Para! No quiere parar la bola blanca. No quiere parar. Es la madre de todas las bolas. No, no. Sí, no, sí, no. ¡Sí! Eres un máquina, John. Eres un máquina. Brillante. 120. Quedan 27. Sumen. El vuelo con destino al máximo acaba de despegar. El 1, 4, 7. ¡Uf! ¡Qué presión, eh! ¡Qué presión! Yo creo que la tienen todos. Hasta la árbitro. Hasta la árbitro. Bola adentro. Y encima están colocadas. Fallar aquí es... Bueno, pues aquí tienen a los otros dos escoceses. Que ahora mismo caminan 3-1 para Green Dot. Comentando la jugada. Han parado la partida. A otros les pilla más alejado. Y no pueden seguirlo. La mesa número 2 está al lado. Lógicamente de la mesa número 1. Y hemos visto fugazmente al abuelo de Heidi otra vez. Entra en la grada. Siguiendo y disfrutando también de este posible 147. Va a jugar la tronera central. Preparen para aplaudir a rabiar, eh. Les oigo desde casa. No se puede fallar ahora. No te vas a hacer un texaya o un nude, ¿no? Que falló. 147 en bola negra. Una bola como esta. Y texaya o un nude. Falló. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Sí! 147. 1-4-7. 3-0. Le felicita... Vamos a ver. Hasta el abuelo de Heidi. Sí, señor. Y nuestro técnico también. Nuestro técnico también felicita a John Higgins. Lo hemos seguido todos. Noveno máximo del amigo John. Ahí va yo. Como... 7-8. 189. 209. 218. 219. 219. 219. 219. 219. 229. 249.